Tema del video. Casos. Así los puede eliminar de manera natural y fácil. Es importante que una persona con diabetes no se vea a cabo ningún tipo de tratamiento natural sin antes consultar con un profesional de la salud. Los casos son capaguresas que, según la clínica Maso, aparecen cuando la piel intenta protegerse de la fricción o la presión, que suelen presentarse en la planta de los pies y las manos. No necesitan tratamiento, siempre y cuando una persona no tenga un diagnóstico médico. El Centro Especializado en Medicina asegura que los síntomas más comunes son piel cerosa, escamosa o supera y sensibilidad en la zona o debajo de la piel. No obstante, asegura que hay una diferencia entre las casos y edades y los casos, donde los primeros no necesariamente provocan dolor, puesto que se forman en lugares en los que se ejerce presión, como los talones, la parte anterior de las plantas de los pies, las palmas de las manos y las rodillas, señala. Mientras que los casos son más profundos y pequeños, siendo su centro duro con inflamaciones alrededor. Y aunque podrían verse inofensivos y fáciles de tratar, la clínica Maso hace una precisión. Quienes tienen un diagnóstico de diabetes deben consultar previamente con un doctor, ya que pueden convertirse en úlceras. Pie diabético. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, explica que la diabetes es una enfermedad que perjudica a los pies de quienes la padecen, puesto que la acumulación de azúcar en la sangre tiene un efecto negativo en los vasos sanguíneos y los nervios, por lo que puede provocar entumecimiento o dolor en esos causando, en algunos casos, insensibilidad. Con lo anterior, es común que hace heridas o también úlceras, por lo que hay mayor probabilidad de posibles infecciones. Además, la institución señala que esta afección puede ocasionar gangrena, saque los vasos sanguíneos están deteriorados, y no hay flujo de sangre. ¿Qué causa los casos? Usualmente, los casos se generan por la presión y la fricción de una zona, en donde el uso de calzado como sandalias sin medias, incide en su aparición. Lo mismo ocurre con quienes tocan instrumentos de cuerda como la guitarra, puesto que su movimiento repetitivo junto a la presión que realizan provocan casucidad. Además, la clínica MASO asegura que la herencia genética tiene mucho que ver. Por esto, para prevenir su formación se debe utilizar calzado no apretado, o usar guantes, en el caso de lagmanos. Bicarbonato de sodio Para los casos de acuerdo con Salud 180, el bicarbonato es un agente alcalinizante que es usado para combatir la diarrea, los problemas renales y las enfermedades infecciosas, entre otros problemas de salud. Sus funciones son útiles no sólo en el hogar sino en la medicina porque asuda a eliminar el mal olor de los pies. También su uso es favorable para los pacientes que tienen infecciones en la vejiga, explica el portal. Además, de aliviar el dolor de garganta y una posible irritación en esa. Por otra parte, el portal de medicina Tuasaude indica que las propiedades del bicarbonato son innumerables en la vida cotidiana de una persona, porque también asuda a la disminución de acidez y barra o al blanqueamiento de los dientes, y en este caso, a tratar las casucidades, según el portal La Verdad, siempre y cuando la persona no tenga una enfermedad como la diabetes. 3. Cabe señalar que el bicarbonato tiene efecto antimicrobiano, que asuda a combatir los hongos y las bacterias. Pero se recomienda consultar de antemano a un médico antes de consumir o cebar a cabo un remedio con esta sustancia. Modo de preparación 1. Hervir un litro de agua 2. Agregar una pizca de sal y una cucharada de bicarbonato de sodio 3. Verter la mezcla en un recipiente para sumergir los pies por 20 minutos 4. Luego secar los pies 5. Aplicar crema hidratante Espero que este video te haga resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video, sobre esta temática. ¡Gracias! 5. Aplicar crema hidratante